Siete panameños fueron elegidos como jóvenes líderes de las Américas por sus iniciativas para crear cambios positivos en el país. GeoAzul es un emprendimiento social, ambiental y agrícola, con el componente social, que son personas exprivadas de libertad, que tienen una fuente de trabajo, un ingreso por una labor. Es ambiental porque nos dedicamos a la recolección y transformación de residuos orgánicos en la ciudad de Panamá. Y es agrícola porque son bioinsumos agrícolas. Todo lo que se derive del proceso de transformación de materia orgánica son usados para la agricultura orgánica. Cuartos Urbanos de Panamá es una organización que nace realmente de estas ganas de revitalizar espacios urbanos abandonados o sin uso de la mano de las comunidades que lo van a usar. Entonces nuestro manifiesto o nuestra visión es realmente transformar espacios urbanos de la mano de comunidades, empoderándolas para poder crear juntos ciudades más humanas. Vamos a educar sobre este tema de cómo podemos de manera participativa cambiar nuestro entorno. Etelab hoy día es una empresa panameña que se dedica al desarrollo de soluciones de software, principalmente lo que es aplicaciones web y móviles, tanto para emprendedores como para otras empresas usando metodologías ágiles. Los líderes panameños forman parte de un grupo de más de 250 jóvenes de 37 países de Latinoamérica, el Caribe y de Canadá. YLAI es un programa de intercambio del Departamento de Estado en los Estados Unidos para participar en un programa de intercambio, de hacer mentoría y tener experiencias con emprendedores en los Estados Unidos. Lo más innovador es lo más importante. Estamos buscando una variedad de proyectos, entre negocios a proyectos sociales, a proyectos que están enfocados en desarrollo comunitario o educación. Lo más importante es que la persona tiene su negocio o su proyecto por un poco tiempo, dos años, tres años, y estamos buscando jóvenes líderes y emprendedores entre 25 años y 35 años. Proyectos de innovación tecnológica, preservación del medio ambiente y desarrollo comunitario fueron tomados en cuenta. Una de las cosas era que tu emprendimiento se alineara con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y la verdad es que con Reurbe y huertos urbanos de Panamá, nosotros apoyamos muchísimo el punto número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Por la situación de la pandemia sabemos que muchas empresas están empezando a entrar a lo que es la transformación digital, a tener que empezar a vender por internet, a digitalizar sus procesos, y creo que ahí toma relevancia el papel que nosotros podemos jugar como empresa, no solamente ayudando a otras empresas grandes, sino también a emprendedores, a pequeños negocios. Hay que atreverse a hacer cosas distintas, cosas en las que nadie quiera atreverse, cosas que nadie quiera hacer, que ayuden a mejorar la sociedad sobre todo, y no hay que tener miedo a los rechazos, porque eso es parte del crecimiento, y entre más puertas vas venciendo, más vas creciendo, entonces que se atrevan, que le metan con todo, y siempre digo que es cuestión de resistencia, no de velocidad. 2.300 emprendedores participaron en el programa, pero solo 7 resultaron becados para recibir capacitaciones virtuales hasta abril de 2021.